Música Que tal amigos, una vez mas quiero felicitar a todo el gremio de la salud Por su compromiso, por la responsabilidad que asumimos día con día desde nuestras diferentes trincheras Del compromiso tan grande para con la toma de decisiones, actitudes, hábitos y valores Y quiero compartir con todos ustedes la realización de nuestro curso taller de detección oportuna del cáncer de mano El cual se desarrollará bajo estrategias de formación contempladas dentro de nuestra metodología de trabajo En un entorno flexible y adaptado a los objetivos y mediante los avances tecnológicos a nuestra disposición Contaremos con recursos educativos digitales incluyentes Tales como imágenes, tutoriales, videos, simulaciones, páginas web, guías audiovisuales, etc Todo esto bajo objetivos personalizados dirigidos al participante Logrando que a través de la capacitación se genere esta necesidad para con el cuidado y conservación de la salud Asumiendo la responsabilidad de capacitarse en cada uno de los participantes Para que el beneficio del cumplimiento de los objetivos Impacte de manera directa en la formación de las actitudes, habilidades y destrezas Necesarias en la sociedad para la generación de una cultura de prevención Tan importante y necesaria en todas nuestras sociedades, comunidades o países Asumiendo a la salud como un bien de valor social tangible A través de un medio digital de enseñanza Los cuales nos permiten la integración y la interacción con comunidades de estudiantes a distancia Donde los profesores y los estudiantes se encuentran separados, independientes unos de otros Pero bajo un solo objetivo Logrando mediante estos ambientes virtuales Comunicarse y estimular ese deseo de formación y aprendizaje Una vez más, en la búsqueda de los medios necesarios Que aporten, sumen y faciliten el acceso de todos y cada uno de nosotros A estas modalidades de enseñanza De manera fácil y sencilla Desmantelando todas aquellas barreras que pudieran existir Mediante la utilización de herramientas asincrónicas para el aprendizaje y formación Desarrollado bajo los más altos estándares de calidad Incluidos en el estándar de competencia 0366 De la Secretaría de Educación Pública, la SEP A través de su programa El Conocer Agradezco mucho su atención y los espero más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!